Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, que me enseñaste a amar, que pararte fue un error. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, vuelve pronto, baby. Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, que me enseñaste a amar, que pararte fue un error. Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo. Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, mi amor. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error.